Informativamente hablando es cómo está evolucionando la situación en Francia y luego comentamos más. Todo el campo europeo se está sumando a las protestas contra las políticas climáticas que arruinan al sector. Primero fue Holanda, luego Alemania, seguidas de Polonia, Rumanía e Italia. Y ahora es el sector primario francés el que grita ¡basta! Los agricultores galos no han dudado en cortar autopistas como la A9 con destino a España a la altura de Perpiñán para impedir la entrada de productos extracomunitarios que, según denuncian, les hacen competencia desleal. Las manifestaciones se vienen produciendo desde la semana pasada con cortes en otras carreteras cerca de la frontera con Andorra y con España. La problemática que les lleva a manifestarse es común a todo el sector primario europeo. Se ven sometidos a todo tipo de regulaciones y trabas para que la actividad se ajuste a los estándares ecológicos. Mientras tanto, desde Bruselas no se exige lo mismo a los productos procedentes de países extracomunitarios. Todo indica que la Comisión trata a toda costa de externalizar la producción alimentaria. A esto hay que añadirle el enorme incremento de los costes de producción por la inflación, los precios de venta insuficientes y las escasas ayudas gubernamentales al considerar a la actividad nociva para el clima. Una combinación mortal que deja al sector al borde del abismo. El ejecutivo francés intenta temblar los ánimos y ha anunciado una serie de reuniones con los convocantes para escuchar sus reivindicaciones. En Alemania las protestas contra el fin de la ayuda al combustible agrícola se recrudecen. Los germanos llevan semanas manifestándose de forma masiva, día y noche. Sin embargo, esto no parece ser del interés de los grandes medios de comunicación que, alineados con Bruselas y con el ejecutivo alemán, silencian el clamor popular. Italia también se ha sumado al no rotundo del campo a las políticas climáticas de Bruselas que les criminalizan. En España el campo protestará frente al Ministerio de Agricultura en Madrid y en otras 14 provincias el próximo 21 de febrero bajo el lema Nos sobran los motivos, defendemos el campo, defendemos la alimentación de todos. Todo el campo europeo está en pie de guerra.